Estas son las noticias del día. Número 1. El FC Barcelona comunicó a través de sus redes sociales que Pedri sufrió una lesión en el recto anterior del muslo y estará de baja alrededor de unas 6 semanas. Número 2. Aymeric Laporte fue presentado como nuevo jugador del Al-Nasar, llega procedente del Manchester City por 30 millones de euros. El futbolista francés compartirá vestuario con Cristiano Ronaldo y Sadio Mané. Número 3. Bernardo Silva renovó con el Manchester City. El futbolista portugués firmó un nuevo contrato válido hasta junio de 2026. Número 4. David Washington es nuevo jugador del Chelsea. El delantero brasileño de 18 años llega procedente del Santos de Brasil por 20 millones de euros. El futbolista podría salir cedido. Firma contrato por 7 temporadas, válido hasta junio de 2030. Número 5. Inter Miami jugará otra final. Vencieron en penales al Cincinnati. Messi dio dos asistencias en el tiempo regular y marcó su penal en la tanda de penaltis. Número 6. Ángel Di María confirmó que decidió volver al Benfica y rechazó una oferta de Arabia. Me llamaron de Arabia Saudí. Tuve muchas llamadas. Los números que ofrecen son increíbles, pero elegí con el corazón. Quería venir al Benfica. Número 7. Carlo Ancelotti informó que el Real Madrid no fichará a ningún delantero más. Esto cierra la posibilidad del fichaje de Kylian Mbappé.